El Acrabich Hotel, situado en la playa de Rocley, cuenta con piscina al aire libre, spa, sala de juegos, club infantil y gimnasio. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y balcón con vistas a la isla, la piscina o el mar. Todas las habitaciones del Acrabich Hotel son amplias y están equipadas con ventilador de techo, cafetera, hervidor de agua, televisión portable y baño con ducha. Los restaurantes del establecimiento sirven platos de cocina internacional. También hay una zona de barbacoa disponible. Además, el Acrabich organiza noches de karaoke, espectáculos nocturnos en directo y fiestas de cócteles. El establecimiento alberga el único restaurante polinesio de la isla, el Uitukai. El Hotel Acrabich, cuenta con aparcamiento privado gratuito y se halla a solo 8 minutos en coche de Bridgeton, así como a 13 minutos en coche del Barbados Golf Club y a 20 minutos en coche del aeropuerto de Barbados Grand Ley Avance. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.